Nuevos avances se han visto en la Comisión de Minería de la Cámara Baja, el proyecto que busca regular el embarque y transporte de concentrado por las rutas del país. Los adelantos se centran en establecer una nueva norma para el desarrollo de estas actividades, como la hermeticidad en el transporte, eliminando los camiones encarpados, generando un mayor cuidado al medio ambiente y a la salud de las personas. Tuvimos la oportunidad ya de aprobarla en particular. Esta es una moción que busca llenar un vacío que tiene nuestra actual legislación en materia medioambiental, la Ley de Base del Medio Ambiente, la 19.300, y busca perfeccionar esta norma con la incorporación de un nuevo artículo que establece la obligación para que el desplazamiento, el acopio, embarque, desembarque y traslado de concentrado de cobre sea objeto de un estudio de impacto ambiental. Modificación a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, que según el parlamentario, necesitan un cambio urgente, pese a las críticas que éste ha tenido, pues es común ver el desplazamiento de camiones sin las medidas adecuadas. Aquí había que tener y tomar ciertos resguardos para evitar la potencial contaminación de concentrado de cobre en las ciudades por donde transitaban, afectando no solamente la salud de las personas, sino que también la calidad de vida de las mismas. Hoy día, cuando ya fue aprobada esta norma, que tiene que pasar, como lo indicabas tú, a la sala de la Cámara de Diputados, vamos a tener una legislación en materia de transporte de concentrado de cobre que va a elevar el estándar para que este mineral, que en otros países de la OCDE es considerado una sustancia peligrosa, en nuestro país tenga un tratamiento que sea mucho más riguroso. Durante la próxima semana, los parlamentarios darán cuenta en la sala de la Cámara Baja sobre este proyecto, esperando avanzar y convertirse en ley antes de fin de año.